Estimados amigos, amigas. ¿Cómo están? Les aseguro súper bien. Hoy que les traigo una receta muy, muy, muy sabrosa. Si, adivinen. Se trata de... A ver si le atinaron. Se trata de barbacoa de pollo. Barbacoa de pollo. ¡Qué delicia! Bueno, pues lo primero va a ser tener ahí unas 5 o 6 piezas de pierna con muslo. Y bueno, para esta receta vamos a utilizar uno de los clásicos de la cocina mexicana. Que es usar las hojas de plátano. Estas hojas de plátano las vamos a suavizar. Pasándolas por la lumbre. Podemos ver cómo va cambiando de color. Si no las suavizamos en la lumbre se van a poner muy quebradizas y no se van a poder manipular. Entonces, por eso es importante este proceso previo para preparar nuestras hojas. Los siguientes ingredientes pues vamos a usar unos 5 chiles guajillo. Unos 15 chiles secos. Que viene siendo el serrano seco. También vamos a utilizar un par de ajos. Una media de cebolla blanca. Vamos a utilizar cuatro tomates o jitomates rojos. Cuatro o cinco. Así que como gustan, pero depende del tamaño. Vamos a condimentar con pimienta, con clavo, con comino. Van a ser nuestros sazonadores en esta ocasión. Y los chiles, si los podemos desvenar, vamos a quitarle sus semillas. Y también esa avenita que se ve a lo largo del chile guajillo. Se la quitamos. Eso para reducir el picor. Solamente quedarnos con el sabor. A mí me gusta poner en agua un poco los chiles para que se suavice más la carnita. Y como les he comentado, pues vamos a usar también unos clavos para darle sabor. Vamos a usar nuestros unos dos dientitos de ajo. Y bueno, vamos a usar una pizca de comino. Ahora sí, si como les guste. Y también pues una buena cantidad chita de pimienta. También ahora sí al gusto, al sazón de estos ingredientes. La barbacoa de pollo, pues es una delicia. Tomate, digo, cebollita, tomate. Que, claro, previamente vamos a lavar. La cebolla no necesariamente hay que lavarla. De hecho, hay quienes consideran que hasta podemos contaminarla si la lavamos. Pero sí hay que quitar las paredes exteriores de la cebolla. Y su interior pues se mantiene aislado. Vamos a usar unas hojas de aguacate. Se me estaba pasando unas hojitas de aguacate. Estas están chiquitas las que yo usé y si tienen una más grande, pues está bien. Pero pues como las mías estaban pequeñas, pues opté por poner varias. Nuestros chilitos, tanto el seco como el guajillo, los vamos a pasar por el sartén a manera de tatemarlos un poco para obtener todavía un sabor más intenso, más sabroso. La cebolla también la vamos a pasar por el sartén, así como los tomates o jitomates, los vamos a tatemar para lograr un mejor sabor. Ya que tengamos estos ingredientes tatemados, pues los reservamos, los separamos ahí en un lado. Porque enseguida los vamos a seguir utilizando. Ya con nuestros chilitos, ah bueno, les quiero compartir que si no quieren poner en el comal, también pueden usar el método del tenedor, donde clavamos el tenedor en la pieza de tomate o jitomate. Y la vamos pasando por el fuego, usen un tenedorcito que vayan a destinar para esto, porque luego se queman, entonces pues tengan su tenedor especial para esto. Ya que están ahí tatemaditos nuestros ingredientes, nuestros tomates y tomates y la cebolla, los vamos a poner en agua hirviendo. Y vamos a agregar también los chiles, no pongan demasiada agua, solamente la necesaria para cubrir un poco ahí nuestros chiles. Recuerden, agua bien caliente hirviendo. Y tapamos pues para incrementar nuevamente la temperatura que hiervan, ahora si un ratito ahí los ingredientes. Mientras vamos preparando en una vaporera, la vaporera es aquella vasija, olla que tiene una parrilla en la parte inferior y abajo de esa se pone un poco de agua para cocinar al vapor. Si no tienen una de estas, pueden arrogar un poco de aluminio, ponerlo en la parte inferior, hacer como una cama con aluminio que nos sirva de manera de parrilla, de separar la base y poder incluir un poco de agua en su interior. Bueno, ya que nuestros chiles y nuestros demás ingredientes sirvieron y terminamos de armar la cama con las hojas de plátano y con las hojas de aguacate que en este caso puse sobre aluminio para evitar que los ingredientes se escurrieran hacia la parte donde está el agua vaporizando. Pasamos estos ingredientes a la licuadora. Ahora vamos a licuar junto con la pimienta, el clavo, el comino, vamos a agregar todo a la licuadora. Podemos hacerlo por partes si es que es bastante la cantidad. En unas dos partes que licuemos, recuerden destapar ahí el centro de la tapa y poner un trapo para evitar accidentes. Y empezar a licuar con pulsos y luego ya soltar la velocidad. Ya una vez licuados nuestros ingredientes los vamos a vaciar sobre las piezas de pollo. Bien, bien, bien bañaditas las piezas de pollo. Podemos poner unas y luego bañar y luego agregar otras de manera que quede bien, este, bien cubiertas todas las, bien bañaditas todas las piezas del pollo. Y bueno, tapamos, tapamos, eh, nuestra olla para ir obteniendo el vaporcito que va a cocer nuestro pollo. Vamos a llevar más o menos como 50 minutos, una hora. Ustedes chequen ahí entre las piezas que ya estén bien cocido el pollo, que no haya líquidos ahí transparentes, sangre. O sea, que ya estén bien cocido y pues bueno, no podía faltar un buen taquito de barbacoa de pollo. Anímense, les va a encantar. Realmente es una, una delicia esta barbacoa de pollo y una excelente opción más sana y económica para preparar barbacoa. No se lo pierdan, ánimo. Y ahora sí que alegría cocineros. Nos vemos muy pronto. Suscríbanse, denle click. Acuérdense que también por ahí ando en otras redes. Y si no, pues por aquí nos vemos. Barbacoa de pollo. Bien rica. Barbacoa de pollo. Barbacoa de pollo. Barbacoa de pollo. Gracias.